J.R.I.P.O.N.E.L.A. 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 Batilado, bandas, aldeés Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no sea Abre inglés Estoy con nadie que bilingüe Batilado, bandas, aldeés Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no sea Abre inglés Estoy con nadie que bilingüe Ey, Titu, how are you? Yo estoy bien, ¿qué tal tú? Siempre andamos con mucho suave Todos los secretos in my bag Fancy boy con gafanera Brillante como la pantera Bailamos de toda esa manera Nos miran siempre esa nena Me llaman Brownie Boy Estoy feliz, siempre enjoy Si hay fiesta, ahí estoy No quiero problemas, ni mañana, ni hoy Soy el nene que quiere ver Explotando Wingardum nerviosa Cuando me ve, no sabe qué hacer Siempre se pone nerviosa Ey, uh, uh, la, la Me ve por aquí, me ve por allá Ey, uh, uh, la, la Si no me ve, estoy en la cima Bastila no van a a donde Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no sea Abre inglés Estoy con nadie que bilingüe Bastila no van a a donde Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no sea Abre inglés Estoy con nadie que bilingüe Hey, nice to meet ya My name, my flow is Alicia No comprende, yeah, I can teach ya Come be a queen, I'm the teacher, yeah I'm a number number one He said that he gon' get it But I ain't even done, yeah I'm a number number one He read that I'm from England, bitch That told me London Y él se vino a verme a Londres And someone said he told me about Drake He flexed on her and pushing And I'm crazy, no, the strip's so fly Y ella siempre me deja cagar Mi piquete sabe que no va a copiar Y le gusta cuando me ponga a cantar Y más, le voy a enseñar I don't even care, don't give a fuck about the rest Now, you know you my baby I'm a shoddy, no says now Dime qué piensas cuando lo hago en inglés Y él sabe cómo hacerlo Y me pone el revés, yeah Baby, I'm second every day Even when I'm dressed now Yeah, I got that many feelings I was pressed now Baby, ponme tú la music aquí, yeah Lil' Moss right here with Alicia Afilado, barna, a Londres Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no se vea Estoy con nadie que bilingüe Afilado, barna, a Londres Siempre con un buen piquete Aunque vaya donde no se vea Estoy con nadie que bilingüe No, 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 no yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video